ya que Enrique Galindo reconoce a maestros del programa Futuros Emprendedores. El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, entregó un reconocimiento a todas y todos los docentes que participaron como mentores en el programa Futuros Emprendedores. Gracias a esto, el Ayuntamiento de San Luis Potosí recibió el premio Transformando a México desde lo local, otorgado por las Naciones Unidas para el Desarrollo junto con la Comisión de Organismos Internacionales del Senado de la República y el Instituto Belisario Domínguez. Futuros Emprendedores fomentan el emprendimiento en la niñez potosina entre estudiantes de primarias y secundarias municipales que ayudarán a resolver problemas en sus comunidades mientras desarrollan habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, comunicación y la colaboración. El presidente municipal, Enrique Galindo, mencionó que este evento es muy significativo pues se logra cambiar la mentalidad de niñas, niños y adolescentes para que puedan ayudar a su comunidad. Pero este también es muy significativo porque yo debo reconocer como alcalde que hay muchos ejercicios para promover el emprendimiento, muchos. Pero creo que lo que hicimos en el municipio es altamente significativo, es altamente importante para mí porque no solo logramos sembrar la semilla del emprendimiento en niños y niñas, lo hicimos en nuestras escuelas, eso es algo que quiero distinguir. Con estos programas, el Ayuntamiento Capitalino mantiene firme el compromiso de trabajar en beneficio de la educación con especial atención a comunidades rurales. Para Noticieros, son Luis Potosí, Alondra y Anely.